Justamente a conformar una unión, una alianza, una gran alianza, justamente con Convisión Mexicana. Yo quiero agradecer muchísimo a quien por primera ocasión me hizo la invitación. Maestro Rafa, muchas gracias por tu invitación, muchísimas gracias. Sé que vamos a ser un gran equipo, gracias y aquí estamos. También decítenme que necesito ser contenta porque coincidimos la organización, la organización coincide con los principios y los valores de quien hoy nos cobija. Quien hoy abre sus puertas para que juntos podamos lograr ese partido político nacional. Y me refiero justamente a convicción nacional. A eso hemos venido, dejar a un lado nuestros intereses personales, dejar a un lado los intereses de grupo para ir por un gran país, para fortalecerlo justamente con Convisión Mexicana. Y a eso hemos venido, a conformar un gran pacto social, un gran acuerdo nacional para que podamos trabajar juntos, de la mano de todos los compañeros presentes y muchos ausentes que justamente por razones de labores no pudieron estar. Aquí estamos gente representativa, gente que venimos justamente a tomar nota de las tareas que nos van a asignar. Muchas gracias a todos ustedes.